Me podrían ayudar a que el Zócalo temblara hoy Ahora te escucho de este lado Ahora te escucho de este lobo La luz de los celulares, todos prendan la luz de los celulares Ok, me van a ayudar con esta clima Y vamos a ver como brincan esos celulares, todos listos, ¡vámonos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a brincar! Ya estoy cansado, está sin trabajar, es hora mío Una oportunidad, una oportunidad, unidosco, la agua está En el rato lejos, chachacha, es suena ¡Suena, suena, suena mi esqueleto! ¡Suena, suena, suena el baile! ¡Suena, suena, suena el baile! Brinamos, 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 brinamos Brinamos Mieras y noches, me toco a bailar Y se dibuja Y se dibuja Y se me apagará Y se me apagará Y se mi apagará Y se me apagará Y se me apagará Y se me apagará ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!